Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hey que onda amigos como están el día de hoy se enfrenta el equipo de Atlas en contra de Puebla Crack dejo ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Atlas vencerá Puebla Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a que equipo apoyas Y también comenta desde que ciudades que lo apoyas Le estaré dando un like y corazón a todos los comentarios Quédate hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX Así que crack ya lo sabes suscríbete Y bueno amigos continuamos con la actividad sabatina de la jornada número 16 Y el día de hoy cracks el equipo de Atlas recibe en cancha del estadio Jalisco al equipo de Puebla Amigos antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno cracks como les mencionaba los zorros reciben a los camoteros en el estadio Jalisco Este partido dará inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México Y a las 3pm hora de California Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Atlas Los rojinegros dirigidos por Coca llegan bastante desmotivados este partido debido amigos a que no levantan La jornada pasada les tocó visitar la cancha del estadio Azteca y por ende visitar a la América Y en esa ocasión amigos nada más no pudieron Les tocó perder por la mínima diferencia perdiendo 1 a 0 ante el equipo de América Pero amigos este no es motivo de perder las esperanzas Ya que un triunfo de los rojinegros los acercaría al repechaje Y es por ello que el día de hoy irán con todo y tratarán de sacar los 3 puntos Por otra parte amigos tenemos al equipo de Puebla Los camoteros Llegan también bastante desmotivados este partido Ya que la jornada pasada fueron derrotados 2 goles a 1 Cuando el equipo de León los visitó en el estadio Cuauhtémoc Para el equipo de Puebla se presenta la misma oportunidad que la del Atlas De conseguir los 3 puntos estarían consiguiendo un puesto en el repechaje Y es por ello que el día de hoy irán con todo y tratarán de sacar los 3 puntos Amigos en la tabla general encontramos al equipo de Atlas En la posición número 15 de la tabla general con 13 puntos Mientras que el equipo de Puebla se encuentra en la posición número 13 con 14 unidades Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre Atlas y Puebla Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de EasyTV y Aficionados A partir de las 5pm hora del tiempo del centro de México O bien si no cuentas con este canal No te apures puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos por un próximo video